Vamos a hacer pasta con berenjenas. Una receta fácil y rápida de preparar, ideal para los días en que se nos antoja algo sabroso y sin complicaciones. Este plato combina la suavidad y el sabor único de las berenjenas con la textura perfecta de la pasta. Así que ¡vamos a comenzar! Lo primero que haremos será cortar 2 berenjenas en cubos. Las ponemos en un recipiente con agua y un poco de sal y continuamos con la receta. A continuación, en una cacerola o sartén, vamos a poner 2 cucharadas de aceite a fuego medio-alto. Mientras se calienta, añadimos 3 dientes de ajo picados y una cebolla. Los iremos moviendo de vez en cuando mientras se van sofriendo. Después, añadimos las berenjenas escurridas y un poco de sal. Se mezcla. Le ponemos una tapa y la iremos moviendo con frecuencia a fuego medio. Mientras, vamos a cocer la pasta. Así que tengo por aquí una olla con abundante agua caliente, a la que también le añadiré un poco de sal. Cuando comience a hervir, pondremos unos 200 g de pasta, que en mi caso son tallarines. Y una vez que estén dentro del agua, los moveremos de vez en cuando, y dejaremos que se cuezan durante unos 10 minutos. Junto a las berenjenas, vamos a añadir 300 g de salsa de tomate frito. Un poco de pimienta. Y media cucharadita de orégano seco. Se mezcla y lo iremos moviendo con frecuencia durante unos 2 minutos. Después, si queréis, le podéis añadir 2 cucharadas de queso rallado, que en mi caso es grana padano. Cuando la pasta esté cocida, vamos a agregarla junto al sofrito. La integramos. Le podemos poner un poco de albahaca o perejil, y nuestra receta ya está lista. Con las cantidades que hemos hecho, nos da para unas 3 o 4 raciones. Las berenjenas aportan un toque especial y saludable, mientras que la salsa se fusiona perfectamente con cada bocado. Así que espero que os guste, porque esta receta está súper deliciosa. Y si quieres más recetas tan súper deliciosas como esta, no te pierdas nuestro último libro, con 100 recetas, que lo puedes encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta el próximo vídeo.